Querétaro vivió la vida loca en el Estadio Olímpico. El viernes 22 de septiembre, miles de personas acudieron al recinto vecino del Gómez Morín para cantar y bailar al ritmo del astro latino Ricky Martin. El concierto dio inicio con el éxito Pégate, al mismo tiempo que el boricua desbordaba energía en el escenario acompañado de la orquesta The House Beat. Temor, traigo ese suero, que alegra los corazones del mundo entero. Pégate un poco más, pégala los amores, olvida los temores, el tiempo se nos va. Desde luego que la personalidad del cantante cautivó a todos los presentes, además realizó un recorrido por su trayectoria musical de principio a fin. Volverás, volverás. Seguro que pronto tú vuelves a mi vida Por supuesto que fue toda una experiencia para el público tener la oportunidad de escuchar en vivo y con el concepto sinfónico sencillos como Tal Vez, Vuelve, María y La Sorpresa de la Noche, una interpretación de Fuego de Noche, Nieve de Día en la nueva versión acompañada con Cristian Nodal. En medio del concierto se presentaron algunas breves fallas técnicas. Sin embargo, la actitud de Ricky Martin fue excepcional y supo mediar con su público, además de mostrarse sumamente comprensivo y empático con su equipo de colaboradores. Sin más, la noche continuó y todos siguieron disfrutando de la velada coreando un sinfín de éxitos que han catapultado la carrera del multiganador del Grammy Latino. Una vez más, la capital del estado fue testigo de una noche llena de celebración, pasión y gusto por la música. Para Magazine TV Querétaro, Montse Olivier.